¿Estás listo para ensayar? No, tranquila, tranquila, puedo solo. ¿Cómo que puedes solo? Si quedamos que íbamos a ensayar juntos. Sí, pero quizás tenías cosas más importantes por hacer y no te quiero hacer perder el tiempo. No, no digas eso. Si yo fui la que se ofrezca a ayudarte. Bueno, pensé que habías cambiado de idea. No, pues piensas mal. Aquí estoy. Pero ya no confías en mí, ¿no? Claro que confío en ti, Mateo. Sé lo importante que es para ti todo esto. Y quiero que sepas que cuentas con mi apoyo. ¿O ya no quieres que te ayude? Solo dime. ¿Te pasa algo? No, nada. Estoy solo nervioso por la roller jam. Bueno, entonces ya no piensas en eso y vamos a dejar de hablar y vamos a empezar a ensayar. Vente. ¿Qué te pasa? Es que tengo miedo de olvidarme la letra, de olvidarme los acordes. Mateo, cuando hiciste el video te salió increíble. Sí, pero esta vez es diferente, ¿ok? Porque estamos en vivo y tengo muchas cosas en juego. Imagínate si me olvido en frente de la productora la letra. Eso no va a pasar. Mateo, tienes que olvidarte de todos tus miedos, de todas tus dudas y de toda esa gente que está ahí. Cuando estés arriba del escenario, mírame a mí, ¿sí? Y solo piensa que... que estamos tú y yo. Venga, yo sé que puedes. No lo puedo evitar Yo no te dejo de pensar Y las noches son frías Si tú no estás No lo puedo entender Cómo no te has dado cuenta Cómo te pienso no es normal Pero tengo miedo de pensar Que no te vayas a enamorar Y que me digas que te olvide Que es complicado intentar Quiero verte sonreír Quiero verte junto a mí No puedo, ya no quiero Es fácil ocultar mis miedos Quiero verte sonreír Quiero verte junto a mí No puedo, ya no quiero Es fácil aceptar Que no te tengo Que no te tengo No puedo No puedo No puedo